Ahora solo debes preguntarte algo. ¿Qué es la felicidad para ti, David? Quiero una vida real. No quiero soñar más. ¿Un último deseo? Deja que lean mi mente. Te deseo suerte. Míranos. Yo congelado y tú muerta. Y te amo. Es un problema. Te perdí cuando entré a ese auto. Lo siento. ¿Recuerdas lo que me dijiste una vez? Que cada minuto que pasa... ...es una oportunidad de cambiar todo. Te encontraré de nuevo. Te veré en otra vida, Sofía. Cuando seamos gatos. Sofía. No. Sofía. Sincronización Andrea Oroz Relájate David, abre los ojos.